...en Tucumán, en Corrientes y un partido en San Martín antes de irse al Sevilla. Aquí está con la pelota otra vez... Carrizo, ah, mirá lo que hicieron. Garín, se le fue la pelota, Garín y Carrizo. Pero la culpa la tiene Garín, Carrizo es zurdo, le iba a pegar un zurdoso y se le metió delante una cosa de locos. No, pero además le habían ganado muy bien la espalda a Paredes, entraban los dos solitos, este blooper, la verdad, es para este gesto de Arias. ¡Gracias!